Las políticas gubernamentales para controlar la especulación en el sector inmobiliario ha conseguido enfriar el mercado, lo que se ha traducido en un descenso de los precios de las viviendas y en una desaceleración del crecimiento de los mismos en las grandes urbes. Estos son los datos que ha ofrecido la agencia privada y House China. De acuerdo con la agencia privada y resultado de los duros controles del gobierno contra la especulación, la compra-venta de nuevas viviendas cayó el 18% en 50 importantes ciudades chinas en 2017. En diciembre del año pasado, los datos muestran que el volumen de transacciones de nuevas viviendas residenciales bajó por décimo mes consecutivo, registrando una caída interanual del 13%, con 27.370.000 m2. Las transacciones de nuevas viviendas en Beijing y Shanghai cayeron el 38% y el 28% en diciembre, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que, en palabras de Laichin, investigador de la cierta de agencia, ha reflejado una tendencia de enfriamiento en el mercado, quien también apunta que los gobiernos locales pueden aplicar unas políticas inmobiliarias estables y consistentes, lo que puede derivar en un mayor descenso de las transacciones de viviendas en enero. CGTN en español.